No, Bulto, ahorita lo tenemos en Pazola Mira el golo, señora, mira el golo Está limpio Se cayeron feo, tú viste Wey, pero eso es como cuando Olios Están fundiendo los que no, están fundiendo Los que están parando la planta, 6 top Han cansado los menores Anda suavecito aquí Anda suave ahí, Peñel Que loque Las menores descansando Ay, ay, que loque He, 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 he ¿Quién todo? ¿Quién todo? ¿Quién todo? Los menores todavía En el circuito Vámonos que ya cogieron Cogieron ya que es lo que es mentira Oh y eso Oh Ay mi madre Mentira mentira Vámonos que va seguido Lo va siguiendo Llévatelo Mentira que el menor va en la punta Mentira Mentira se fue el menor Se fue el menor Iba en la punta y se fue el menor No burdo No burdo Se fue el menor Iba solo en primero Y se fue solo Se cayó solo Se cayó solo Ay que huidero Ahí viene la peñada La peñada Palito En alta Que lo que Está Reyfón ahí Hablando con un panita Obulto Tranquilo Mi gente Suscribanse Activen la campanita De notificaciones En su like Comenten los videos Activo El gama Que lo que Gama Y el Que lo que Está cuesta Que lo que Que no Doblan De los Que lo que En toque Ustedes saben Mi gente Activo Dile algo Para ver este video Ustedes saben Mi gente Suscribanse Activen la campanita De notificaciones En su like Comenten los videos Compártanlo En su facebook Apoyen la página Nos vemos En un próximo video Una, dos, tres Se fueron Que lo que Se fueron los menores Se fueron los menores Se fueron los menores Oh 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 Seis vueltas Seis vueltas Seis vueltas Seis vueltas Se fueron los menores Seis vueltas La punta Segundo En los menores Ahí ven los menores Peña allá Oh En arte Que anda Oh Llegar los menores Wey Rompió Rompió Arreglala 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 Diablo Se van a pasar Paloma Van dos vueltas Peña cuenta la vuelta Oh Se fue Peña cuenta la vuelta Cuenta la vuelta Wey Quítate Mi gente Suscribanse Ative la campanita Notificaciones Dejen su like Compartan los videos El menor El primero La punta Ahí 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 Mi gente Ya la arregló Ya la arregló Ya la arregló No hay nada No hay nada Para acá Ahí viene Ahí viene Ahí viene Dale que son seis Dale que son seis Dale que la última Toma Toma Que es ella Van a echar la veinte La veinte Menores Los fanáticos Los fanáticos Vamos a la veinte Mi gente Ahora El ganador Dale a luz Dale a luz Lo van a reunir Mi gente Ahora van a soltar La ma Para que te vea Más fuerte Suelte Suelte Toma la goma Con la Con la Aunque Vaya A la goma No le puede Tomar A ninguno Esto es porque ganó Esto es porque ganó ¿Qué es lo que va a arreglar? Está arreglando El que ganó Anda con los suyos Acuérdate Arreglando los suyos De una vez Con los medores Con la subbicicleta Cuarta Arreglando La planta Se Todo justo La planta Se La planta Se Ativo Es lo que Es lo que Es lo que Fijeras Vamos a armar El circuito Mi gente El circuito Está armado Está armado Güey Güey La 20 La 20 Van la 20 Abra Abra La 20 La 20 Abra Y más limpia Y más limpia Van la 20 Van la 20 Ahora Van la 20 Van la 20 Van la 20 Ahí pare Me doren el circuito Mentira El circuito El circuito